Y ahora recibimos en likes a dos de los protagonistas del suceso que tuvo en vilo a toda España durante 249 días. Un fuerte aplauso para María José Saez y Jesús Álvarez. Por aquí, tener cuidado que están aquí los monitores. Bienvenidos. Bien hallados. Felicidades. Estuve viendo la película ayer, me encantó, me encantó. De eso se trataba. Por la tensión, por la emoción, por tu búsqueda, por tu responsabilidad en un momento y en una edad que es sorprendente, ¿no? Que una, casi una niña, ¿no? Una pequeña en esto del periodismo tome decisiones de esa responsabilidad. Bueno, venís a presentarnos 249, la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla. Nos vamos a situar, si os parece, ¿no? 24 de febrero de 1988, Eta secuestra a Emiliano Revilla, a tu suegro. ¿Dónde estás tú, Jesús? Yo estaba en Londres, estaba estudiando y me enteré de casualidad porque yo estaba siguiendo... Era precisamente el día que eran los Juegos de Calgary y estaba Blanca Fernández Ochoa corriendo el slalom gigante. Gana la primera manga y yo me voy a cenar. Y claro, mi curiosidad periodística, digo yo, me tengo que enterar que ha hecho Blanca Fernández Ochoa. Entonces llamé a casa, me dijo Marga que estaba conmigo ahí en Londres, dice llama que mi madre está despierta y seguro que se ha enterado en el telediario si ha ganado. Yo llamo y entonces no coge el teléfono mi suegra, lo coge mi cuñado Antonio que ya no vivía en la casa y a mí me extraño. Y yo digo, ¿qué haces ahí Antonio? Dice, no, bueno, no te puedo contar, no sé qué, además cuelga deprisa que han secuestrado a mi padre. Y me cuelga, y me cuelga. Entonces yo me quedé un poco alucinado, ¿no? Entonces le dije a Marga, digo, ¿qué dice tu hermano que han secuestrado a tu padre? Y a partir de ahí empiezan los 249 días. ¿Cómo recuerdas tú ese día la noticia? ¿Cómo recibes la noticia? ¿Estabas ya en la agencia EFE? No, no, ni mucho menos. Entonces estaba haciendo unas prácticas en Radio España con Pepe Cañaveras y eso sí que eran mis primeros pinitos. Y bueno, supe de ella como cualquier otro español, yo desde la radio efectivamente con otra dimensión, sobrecogidos. Porque cualquier acontecer que entonces protagonizara ETA traía detrás un mensaje muy negro. En aquel momento no sabíamos que iba a ser el secuestro más largo que hasta entonces había sucedido. Pero bueno, sin duda ya traía unos componentes, Emiliano Revilla, todos lo conocíamos. Acordaros, el chorizo Revilla, eso marcó una generación. Un sabor que maravilla. Un sabor que maravilla. Y rápidamente todos supimos de la relación de Jesús Álvarez, al que ya el medio conocía, porque ya presentaba el telediario. ¿Dónde estabas? ¿Estabas haciendo los deportes? Tú eras famosísimo ya. Ya llevábamos unos cuantos años en la tele. Claro, hubo una repercusión mucho más allá de un secuestro cualquiera, que ya de por sí lo hubiera sido. Entonces, bueno, pues con expectación. Bueno, arrancan esos 249 días de espera. Ay, mira, mira, Jesús. Sí, que la peli... Habías sacado cuando estabas de becario, pero de verdad. Claro, sí, 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 claro. Bueno, ahí ya estaba trabajando, ahí no era becario. Ay, qué joven. Yo entré directamente, yo no fui becario, yo entré directamente porque soy tan antiguo. No como nosotras, ¿no? No, que tuvimos que hacer, en verdad. No había becas, entrabas directamente porque los puestos de trabajo estaban allí. Ya tienes título para las memorias, nunca fui becario. Bueno, durante esos 249 días, ¿tú eres un poco el portavoz oficioso de la familia? Sí, había un portavoz oficial, que era un abogado, Rafael Vázquez. Y yo era un poco el oficioso porque yo era periodista, yo era el que estaba todas las noches allí despierto, junto con Marga. Y bueno, y como venían muchos periodistas allí a la puerta de casa, pues yo hacía un poco de, pues no sé. La cara amable. Sí, la cara amable de la noticia, ¿no? Entonces pasábamos allí ratos juntos, charlábamos de todo y les comentaba lo que les podía comentar. Yo siempre les dije que nunca les engañaría. Digo, yo no os voy a engañar, lo que os pueda contar os lo contaré. Y lo que no os diga es que no lo puedo decir, pero no os voy a engañar, no os voy a dar pistas falsas ni nada de esto. Bueno, lo que se puede y lo que no se puede decir es clave también en el relato de esa noche, ¿no? Nos trasladamos ya a 249 días después. Estamos en esa noche y tú has salido a cenar. Pues mira, lo cuenta la película y es, creerme que no ponemos ni quitamos detalle. Yo tenía un novio de largo tiempo con el que, sábado noche, ¿qué debes hacer? Pues salir a cenar. Pero lo propio de esa circunstancia es irte después a tomar algo por Madrid. Aquello no debía estar ya muy bien la relación porque, de hecho, poco tiempo después ya decidimos dejarlo. Pero el caso es que, no, 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 pues mira, yo me voy a mi casa, pues tú te vas a la tuya, pues muy bien, cada uno se coge su coche. Pero sí que es cierto que mi primera intención, que era irme a casa, cambió por un pálpito. En determinado momento de la M30, quienes conocen Madrid, bueno, pues se pueden hacer una idea, una curva, que me lleva a dar un volantazo. Y posterior a ese efecto de girar el volante y ya cambiar de dirección, dije, pues me voy a dar una vueltecita por la casa de los Revilla, a ver cómo está todo. A ver si todo está todo. Y te vas a Cristo Rey, claro. Y me voy a Cristo Rey de madrugada. Que tú ya habías ido durante los 200... Claro, porque yo había estado haciendo prácticas de EFE en julio y en agosto, donde había tomado contacto con la información porque en la sección que estaba, que era justicia interior y sucesos, pues llevaban terrorismo. Y se inició una época de guardias en todos los medios. Impresionante. ¿Y quiénes íbamos? Los becarios. A pasar frío, calor, lo que fuera menester. Lo que tocara. Claro. Y entonces, bueno, empecé a tener relación con aquella información de una forma mucho más profunda. Pero esas becas acaban, como bien saben, fueron dos meses, estupendos, acabo. 30 de agosto, a casa. Pero te vas allí y empieza la guardia. ¿Y qué ocurre? Esa noche. Sí, hablemos de esa noche. Y de esa llamada de teléfono entre vosotros dos. Llego a Parco, justo enfrente del portal, sobre la Plaza de Cristóbal Rey, que ahora mismo tiene volardos, pero entonces no lo tenía. Me coloco estratégicamente, aunque yo entonces no sabía la dimensión de lo que estaba haciendo. Y miro al frente, suena el boletín de Radio Nacional. A las 2 de la mañana. Y dicen, ausencia total de noticias, muy malas noticias. No, bueno, no es que fueran malas noticias. Eso era tu lectura, la nuestra... La lectura que tú le haces. La nuestra era muy pesimista, porque parecía que en los días justamente anteriores había, bueno, pues algunos rumores de pronta liberación, pero aquel boletín iba cargado de negatividad, o al menos yo le recuerdo así. Entonces dije, caray, qué pena. Me recosté en el sillón aquel de mis 5.200, mira al frente y a lo lejos, que hay una avenida, inmediatamente en frente de mi vista, veía pasar a gente. Dos de la mañana, de noche, sábado del puente de todos los santos, hacía buen tiempo y había movimiento. Pero en medio de toda esa multitud, alguien me llama la atención. En la lejanía, en la oscuridad, en la incertidumbre de realmente no sé quién es, pero ya no dejo de mirarle. Y él avanza hacia mí, avanza, avanza, hasta que llega el paso de peatones, ya solo, no sé, para unos metros, se detiene, espera el semáforo, y mi corazón se me salía. Pum, 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 y yo decía, Dios mío. Y nadie se dio cuenta, ¿eh? Nadie, pasaba la gente, la gente cruzaba, la gente miraba, pues era un señor normal allí con sus dos bolsas. ¿Pero tú te lo podías creer que era él? O sea, claro, te tienes que acercar para confirmarlo, ¿no? A la vez. Además, ni le conocía personalmente. Claro, era por foto. Fotos. ¿Y con cuántos kilos menos? 15. ¿15 kilos menos? Si no lo conocí ni yo. Pero tú ya tenías mirada de periodista, que es la que te diferenciaba. Claro, claro. Y tienes un instinto especial que yo no sé por qué le tienes, pero está ahí. Y nada, él avanzó y fue a su casa a llamar al portero automático. Instante en el que dije, bueno, ya deja de mirar, que esta es la noticia de tu vida y, nena, un, dos, tres, acción. Me incorporé del coche. Perdone, perdone, perdone que le moleste. Y él, claro, ya la primera persona que algo le decía, pues se detuvo. Ya dejó de esa intención de llamar al portero automático, la detuvo y me esperó. Salí del coche, me dirigí hacia él y le dije, buenas noches. Entonces, él decía, no dijo nada, solo miraba. Digo, ay, perdone, perdone que le moleste, pero ¿no será usted familiar de Emiliano Revilla? Y él sonreía un poquito y yo le dije, usted es Emiliano, ¿verdad? Y le agarraba y él hacía así con la cara. Y ya se lo confirmó. Claro, es el primer contacto que tiene fuera del contacto con sus secuestradores, ¿no? Es la primera vez. Qué bonito además que la película se fije solo en esa noche, deje detrás y todos esos detalles tan... Mira, se fija en esa noche solo por un motivo especial, porque el director, Luis María Ferrandez, lo que ha querido plasmar con esa película es hacer un canto a la perseverancia y a la constancia de dos personas. Una, la de mi suegro, que está 241 días metido en un zulo de dos por uno y que es capaz de sobrevivir a esas circunstancias, sobreponerse a esas circunstancias, salir y estar como, no te voy a decir como un pito, pero salió bastante bien mentalmente, físicamente, pues con 15 kilos menos. Bueno, pues la perseverancia y la constancia de aguantar durante todo ese tiempo, pintando, dibujando y caminando, dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. Y luego la perseverancia y la constancia de una mujer, de una becaria, de esta chica. Entonces, la becaria de la agencia EFE, que también tuvo la constancia y la perseverancia de estar 249 días, no 249, pero sí muchos de esos 249 días, ahí haciendo guardia en la plaza de Cristo Rey, buscando la noticia y lo que todos esos periodistas, lo que todos los periodistas decimos que intentamos estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Y eso fue lo que le sucedió a Mena José, que estuvo en el sitio adecuado en el momento oportuno. Y ella registra además, se ve en la película, lo que él lleva, él lleva una bolsa, ¿no? Él lleva una bolsa con... Lleva un par de bolsas. Te iba a decir antes que yo creo que tuvo, hay otro momento importantísimo de inflexión en lo que sucedió esa noche y en lo que plasma la película, y es que él se fía de mí y nos vamos de ese portal. Y nos marchamos a buscar una cabina de teléfono para... Sí, claro, imagínate en esa situación. Pero se fía también porque a él, los etarras cuando le liberan le dicen en dos horas no puede usted decir que está liberado. Y te lo dice a ti, te lo traslada. Es un nervioso, es cuando yo le digo, vamos a ver, Miliano, tranquilo, pero que sepa que a este lado, en el cristal, justo al lado nuestro, está la policía haciendo guardia. Claro, pero esto es lo que yo digo, es un ejercicio de responsabilidad periodística, y bueno, y social, y mana casi no decir, bueno, me callo. Un ejercicio pre-redes sociales, porque si pasa hora te haces un selfie con Emiliano y lo vuelvas. Ahora sería imposible mantener esa sangre fría y esa calma de decir, bueno, pues dos horas. Y en esas dos horas... Pues él confió en mí y dijimos, yo entendí que lo mejor, lo más sensato era llamar a la familia y que ellos ya decidieran cómo gestionar todo aquello que sin duda era muy fuerte. Y él confió en mí, dijo adelante, lo que tú digas. Y entonces nos marchamos de ahí, en vez de subir a su casa, nos fuimos otra vez, camino adelante, paso peatones, avenida, a buscar una cabina, que afortunadamente encontramos, que esa era otra, encuentran una cabina que funcione. Ah, porque ahora todo el mundo tiene teléfonos móviles, pero allí cuando no había teléfonos móviles ni nada, es que buscar una cabina y tener monedas. Y tener monedas. Que ella no tenía la llamada, se la pidió a mi suegro. ¿Ah, sí? Claro, porque yo llegué a la cabina, mientras me explicaba, y así he andado y tal, y yo, quieto Emiliano, no, no, pero es que mira lo que he hecho, he dibujado. Y él, feliz, ahí realmente se relajó, pero llegamos a la cabina y digo, le voy a decir una cosa, dice, dime. Y yo, pues no tengo monedas. A ver, ella se había dejado el bolso y todo en el coche cuando salió. Y tú no piensas, voy a coger el bolso, pues hay que llamar por teléfono. Y Emiliano dijo, pues yo tampoco llevo suelto. No, 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 no. ¿Qué los dos hay? ¿Qué las circunstancias? Bueno, y ahí se produce la llamada, ¿no? Parte, gran parte preciosa de la película es ver esa conexión de vosotros dos, 28 años después, porque esa llamada, tu primera llamada es, voy a llamar a Jesús. Claro. Porque tú tienes un número de teléfono que sabes que no está pinchado y al que sabes que puedes llamar. No, no, no. O sea, eso es también una labor periodística previa, ¿no? No, no, no. ¿Cómo es? Efectivamente, había tres teléfonos en casa. Eso es, vale. Dos que estaban pinchados y uno que no estaba pinchado. Pero María José, por lo visto, no se acordaba o no lo sabía. Pero no tenía monedas ni el recuerdo de ese número. Ella es la que le pregunta a mi suegro, ella es la que le pregunta a mi suegro a qué número llamo. Ah, y te lo da él. Y él dice, se queda así, además recuerdo la expresión. Llama a un teléfono de casa. Llama a un teléfono de casa, sí. Y dice, espera, piensa. Llama a este. Marca a este. Y es un teléfono de los dos, que además uno, que estaban pinchados esos dos. Había un tercero que no estaba pinchado, pero que era mi suegro, no lo podía saber. Sí, pero lo que es impresionante es la prudencia de ella en la llamada. Porque ella no dice... No, oye, que tengo aquí a tu suegro. Que tengo aquí, no. No, no. ¿Cómo es esa conversación entre vosotros? ¿La recordáis bien? ¿Cómo gestionas eso? Perfectamente. ¿La recordáis bien? La recordamos como si hubiera ocurrido antes de ayer. Sí. Sí, este piensa que fue una noche muy plena, cargada de emociones, de sentimientos, algo tan especial no te ocurre en la vida. No lo podemos olvidar. ¿Y qué le dices a Jesús? Pues Jesús descuelga y digo, hola, buenas noches, Jesús. Hola, hola, Dios. Que soy María José. No me extrañó la llamada. Dos de la mañana. No me extrañó porque muchas veces llamaban periodistas a casa. Oye, que estamos aquí, bájate a fumarte un cigarro, a tomarte un café con nosotros y tal. Y nos bajábamos ahí, charlábamos y tal. O sea, a mí no me extrañó la llamada. Lo que me extrañó fue el diálogo. El diálogo. El diálogo. Digo, pues mira, verás, es que ¿sabes qué pasa? Mira, estoy... Y yo no quería decir la calle. A mí todo me parecía como de película. Y de verdad, yo no quería decir el nombre de la calle para que no se identifique. Pero decía, mira, estoy al lado del tal Levi-Saint. Que era una tienda. Y el sí, sí. Que era una referencia. Yo sé dónde está. No te preocupes. Bueno, pues verás, es que me tengo que ir. Me tengo que ir, pero además me tengo que ir inmediatamente. Pero te tengo que dar algo. Y el A, pues fenomenal. Dice, me estoy preparando un café. Decía Jesús. Te tengo que dar algo. Te estoy preparando. Te tengo que dar algo. Digo, ¿es urgente o puedo esperar? Porque me iba a preparar un café ahora mismo. Y me dice, deja todo y baja ya. Sí. Esa es la frase. Y ahí... Y él entendió perfectamente... No que yo iba a estar... A ver, yo entendí que era algo urgente, pero no que iba a estar... No, pero él baja por el garaje. Bueno, y ahí arranca... Bueno, ahí arranca... Es que no podemos contar toda la película tampoco, porque si contamos toda la película... Eso es, o sea, ahí lo hemos dejado en ese momento. Pero hay una cosa muy importante, sin desvelar lo que pasa en la película. ¿Qué llevaba en las bolsas? Claro. Pues llevaba unos bocadillos, llevaba unos pasteles. Llevaba una tarta. Una tarta. Una tarta de pera, ¿no? De pera o de manzana o algo así. Que le hicieron llevar. Esos dibujos, ¿qué dibujaba? Pues dibujos de todo. Él le daban revistas y él copiaba todo. Yo encontré en mi suegro una fuente de sorpresas, porque copió los dibujos. Perfectamente como si hubiera dibujado toda su vida. Y nunca había dibujado. Claro, cuando terminó el secuestro y vieron los dibujos, se dedicaron a todo el mundo a mandarle pinceles, paletas, no sé qué, aguarelas, para que pintara. Porque lo dijiste tú en la entrevista. A ver, a Astur y tú le dices, ha pintado, ha estado con sus lienzos... Claro, porque es lo primero que él me muestra. Y mire, mire, mire aquí qué dibujos de... Y dices que ha caminado 12.000 kilómetros. 12.000 kilómetros. Que calcula que ha caminado 12.000 kilómetros. Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. 12.000 kilómetros. ¿Cómo está? Ahora, tu suegro, ¿cómo está? ¿Está bien? Pues yo creo que ya ha terminado de andar. No, está bien, está muy bien. Mentalmente está perfecto. Y físicamente tiene medio tiempo. No tiene el partido entero, pero tiene medio tiempo. Utilizando un término futbolístico. No, está muy bien. La verdad es que tiene 88 años, pero él sigue con su actividad, su trabajo. Yo creo que a mí solo lo que le salvó es la actividad permanente que él tiene. La actividad mental, la actividad física. Una actividad que no ha parado desde que salió del flujo. No ha parado de tener esa actividad. El médico dice que tiene una fortaleza psicológica y física absolutamente impresionante. ¿Le gusta hablar de esto? Sí, o sea, se habla sin ningún pudor. Quiero decir que para nosotros es un tema que está superado porque lo ha superado. Entonces, a nosotros no nos cuesta nada hablar del tema porque es un asunto que ya está olvidado. Bueno, está en el recuerdo, pero que no lo hablamos todos los días. Con final feliz. Pero que si un día se habla, pues no hay ningún problema. Final feliz, que es lo bueno, que es una de las cosas en las que se equipó el director de la película. Le gustó hacerla porque tenía un final feliz. No como, desgraciadamente, otras tantas fechorías que cometió la banda terrorista de Tana. El final tampoco podemos contarlo, pero es muy emotivo. O sea, cómo está narrado es absolutamente maravilloso. A mí me gustaría recordar una imagen tuya de esa noche cuando todos los medios de comunicación rodean a esa mujer, a esa periodista. Y simplemente me he acercado a él, le he preguntado, hola, buenas noches, perdone, ¿no será usted familiar de Emiliano Revilla? Y entonces él ya se me ha quedado... La periodista que se convertiría en esa becaria que encontró a Emiliano Revilla esa noche. Muchísimas gracias por venir a contarnos, por venir a presentar la película que se estrena el 9 de diciembre. Y sobre todo, por darnos ejemplo de lo que es la tenacidad y sus resultados en el periodismo. Gracias a los dos. Gracias. Gracias.